empoderamiento selectivo eso fue lo que me llegó a la mente hace unos días cuando estábamos grabando un podcast que salió en el día de hoy vayan dominicanamente para que lo vean y viendo ese episodio cuando lo estaba editando hoy me llegó a la mente esa palabra empoderamiento selectivo en las mujeres a qué se refiere empoderamiento selectivo las mujeres predican el empoderamiento pero cuando tiene que ver algo del tema de parejas de géneros de hacer lo que el hombre ha hecho por milenia ahí ella como que cortan ese empoderamiento y se tiran a muerta en el podcast estábamos debatiendo un tema y una de las participantes paola saludos para ti ella decía que ya no invitaría ningún hombre a la primera cita o sea que ella no pagaría si el hombre invita que ella no pagaría la primera city yo me quedé pensando no es eso empoderamiento selectivo si yo durante las primeras citas te digo mesero la cuenta de vida en dos hay tú puedes pagar tu cuenta y seguir saliendo conmigo yo porque la primera cita tú no sabes mi nivel económico tú no sabes si yo no tengo cuarto para pagar los dos puede que te puede ser una yaroa nada más tengo 500 para el pasaje y la yaroa quiero conocerte porque ahora estoy en un proceso porque porque mira empoderamiento selectiva espérate lo primero que quiero aclarar es a que tú llamas a que llama joan yo entiendo que empoderamiento es algo que ha hecho el hombre desde el día en que salimos del jardín del edén luego de que eva comiera la fruta la fruta prohibida que quiere decir esto que el hombre ha echado para adelante y ha caminado con la mujer sin importarle nada del hombre no importa darle todo a una mujer porque la mujer se siente un poco retraída cuando tiene que entregarse al hombre de la misma forma eso es empoderamiento para ti estoy hablando empoderamiento en relaciones parejas claro eso empoderamiento ok bueno lo primero es que tú estás hablando con una mujer que en su relación pasada pagó la primera cita eso eres tú espérate pero espérate eso pagó la primera cita por porque se creía esa persona se creía esa persona que yo era una feminista empoderada por eso te pregunto y entonces me retó a ver y la pagaste yo la pagué no porque yo fuera una feminista empoderada yo la pagué porque eso para mí es algo banal quien te paga quien paga una cuenta o sea el hombre o sea la mujer para lidia es algo banal sin embargo sin embargo el varón macho alfa homo sapiens sapiens no tan evolucionado ojo no tan evolucionado entiende psíquicamente muy dentro decir que si una mujer es de esa manera y no le permite cazar la entonces esa mujer no vale la pena y la coge de relajo el hombre le gusta también el término la coge de relajo porque al hombre le gusta cazar al hombre le gusta que la mujer se lo ponga difícil al hombre le gusta que le ponga ojo yo dije el hombre poco evolucionado por favor de gente si ustedes no son así dejen de cogerse a tienen que leerse el libro los cuatro acuerdos que no se cojan las cosas personales lo que quiero decir lo que quiero decir sí tú sabes por qué porque este tipo de comentarios yo aunque habla de empoderamiento de que utiliza ese término empoderamiento perjudica ciertas actitudes de muchas mujeres en las que me concluyo de esa muchas no todas muchas mujeres que hacemos las cosas porque simplemente nos gusta hacerla aprendimos a hacerla y listo no porque estamos tratando al hombre o queremos que el hombre se sienta porque le gusta porque nos gusta a mí en particular a mí en particular yo no me importa quién paga una cuenta porque eso no define qué tan interesado estás pero me he dado cuenta por las amigas mías que han tenido éxito y muchas mujeres que han tenido éxito o lo que yo llamo éxito en una pareja que hay que tirarse a muerta y hay que tirarse a muerta para que ustedes respeten hay que tirarse a muerta para que ustedes se se desborden para que ustedes se interesen si se si es muy fácil todo si es más sencillo si usted no tiene que pagar la cuenta el hombre no valora a esa mujer yo estoy en parte de acuerdo contigo se siente cuando se siente que es de menos cuando es la mujer que asume ciertas cosas porque él está en olla claro que sí yo sacando los vividores saca los vividores que esos hombres si le gusta que lo mantengan el hombre cuando la mujer bueno tú te mala y yo te estoy ayudando algunos hombres tú te mala así es yo te ayudo y yo te ayudo ya al rato a los meses si tienes mucho tiempo ya le empieza a sentirse de menos y se siente poquita cosa porque esa mujer lo está ayudando yo no yo quisiera que mi mujer realidad yo quisiera que mi futura esposa ganara más que yo para yo quedarme en casa que es hablador ir al gimnasio prepararle su comida ayudar a la doña de servicio guiándola mira después ve allá limpia aquí no es que hoy yo lo que te voy a decir que es lo que un saludo a javier suárez que nos está escuchando en parte estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no todas las mujeres aplican para eso pero estoy hablando en el ámbito cuando tú inicias en un conversatorio con una dama la mujer de por sí entiende que el hombre tiene que dar todos los pasos ya estamos hartos es corrigiendo tu comentario los hombres estamos altos de casar los hombres ya trabajamos mucho hablado y ahora que le hemos dado paso a ustedes en la sociedad para ser igual que nosotros estamos altos queremos que nos mantengan dime adonis yo yo lo personal a mi me gusta la mujer que gana más que yo y a mí también para no yo no soy para nada vividor pero no me gusta y tan forzado usted siente sexy no tú sabes que lo que pasa que tú no haces tú no pagas cuentas tú no haces los detalles con esa mente porque la tipa tiene todo tú sabes que la tengas que cubrir tú sabes necesidad básica de que tú no te cubrir pero que tú haces tú te vuelves detallista y tú tienes más oportunidad para tú ser detallista el hombre consigue la mayoría de las mujeres con esos detalles de yo pago la cuenta yo te mando regalo como tú dices la cacería pero por eso que al final siempre terminamos dominando en esa manera porque vamos a decir yo gane más que tú salimos yo te regalo todo tú eres una mujer en olla li libu tú yo te voy a dominar a través de mis encantos financieros verdad que sucede yo necesito que la mujer de esta generación entienda que el hombre cambió así como ustedes cambiaron así como ustedes cambiaron porque ella creen que son la única que evolucionaron tú no te das cuenta que todas las conversaciones terminan con la mujer evolucionamos somos pokémones y el hombre se quedó igual en el mismo estado no evolucionamos queremos cría muchacho queremos cambiar pamper queremos tener relaciones relaciones romántica amorosa fría de corazón no digas eso que tú sabes que eso no es verdad para dar con un hombre como ustedes dos hay que salí con 20 para pegar uno y cuando llegue a uno ahora yo salí con más de 20 no llegué a uno todavía no llega con trauma ahora te voy a decir algo antes de darte la palabra y luego ir a la pausa y recibir llamadas te voy a decir algo que es lo que yo creo que tú entiendas lidia lópez y es lo siguiente ok el hombre de este tiempo está en búsqueda de conexiones amorosas reales obvio quedan dos o tres que siguen los patrones anteriores pero nosotros la nueva generación no nada más donis y yo hay cientos que me están escuchando cambió la forma de pensar nosotros también evolucionamos con los hombres evolucionaron y aprendieron a chapear también y a pedir lo suyo exacto ya esa vaina de que tú te recuerdas que siempre hacemos la historia de que obvio hay algunos hombres que no le gusta eso pero de estos tigres de que no pago yo pago yo cuando ellos ven yo pago no yo pago no el hombre de ahora pago yo déjale para allá patrona el hombre se enaltece y dice coño esta tigra tiene lo suyo y brega yo 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 ustedes vuelvo y repito nosotros tenemos una responsabilidad cuando estamos en los micrófonos tenemos por más que queramos entretener a la gente tenemos la responsabilidad de educar y de decir cosas y acabo de educar a los hombres no para que sean así dejen de interrumpirme como ustedes hay muy pocos la realidad es que al hombre le gusta cazar y si la mujer tiene detalles que él entiende que es el que lo tiene que tener eso va a dañar la relación tarde o temprano ese hombre va a querer salir de ahí porque se siente de menos los hombres si se sienten de menos se dañó la relación porque van a pegar cuernos porque van a dejar porque van a soltar porque le van a empezar a echar la culpa a ella de todo y empiezan a hablar baboserías entonces es simple al hombre le gusta cazar por eso mujer que nos está escuchando deje que deje que él le pague todo permítalo no déjelo estoy en desacuerdo y con lily luego bueno repito al hombre no le gusta cazar claro que no le gusta cazar cambio luego de la pausa voy a recibir llamadas para ver este debate interesante vuelvo y digo las mujeres tienen empoderamiento selectivo no te muevas celebrando fin de año aquí en cultura radio por ritmo 96.5 tus canciones clásicas de fin de año y quedó la pregunta antes de la pausa empoderamiento selectivo llámame al 531 96 50 yo soy del pensar nuevamente de que la mujer aunque ha evolucionado en muchos aspectos de la sociedad aún le faltan algunos detallitos con respecto a sentirse superior o no al hombre en el sentido de poder pagar en la primera cita algo llámame ahora y cuéntame qué opinas tú estás de acuerdo con lily las mujeres con lily y y y fiorella o conmigo y adonis dímelo hermano cien por ciento de acuerdo con ustedes tienen empoderamiento selectivo gracias a ti 531 96 50 las mujeres en estos tiempos están al mismo nivel del hombre pero hay un nivel donde no han llegado y es el saber dar sin pensar en recibir buenas buenas dímelo en de la cultura cuéntame bien oyente de ustedes siempre pensaron gracias gracias el que estoy de acuerdo con lily tú estás de acuerdo conmigo no es lo que él no está de acuerdo conmigo porque porque las mujeres aún han evolucionado en este sistema de que de que pueden o no pueden pagar una cuenta y creen que el hombre no se siente mal tiene menos pero el hombre ya no no le da mente a eso si ella puede pagar que pague sino yo pago no lo tienen tan pendiente esto ya el hombre claro y ahora le rica ella tiene que invitarme se veje un tío vamos a comer chico a explotar botellita de agua claro línea llena buenas cultura buena empoderamiento selectivo de las mujeres mil por mil selectivo señorita lily con qué tipo de fósil este hombre es que usted se haga un cabo usted dice que el hombre ya no quiere que le paguen ya el hombre no anda en eso ya usted no busca el nombre así oye hay diez mil millones ya los hombres no andamos en eso los hombres queremos igualdad como ustedes pidieron igualdad la celetana es igualdad pero la queremos para atrás también es verdad es verdad es verdad buena buena noche muchachos que lo que como es un interés muy famoso de aquí es más macarros tú con cuarto y yo con cuarto que tú con cuarto y yo sin cuarto ya andamos buscando igualdad en esta vuelta claro es así y mira oye esto oye esto lo primero es que yo lo que dije fue que ustedes los hombres cuando se encuentran algunos hombres ustedes algunos hombres cuando se encuentran con una mujer que hace todo eso que paga sus cosas que no la valoran algunos hombrecitos de acuerdo no la valoran no la valoran y se sienten de menos y eso al principio es muy chévere porque yo tengo que ser cool como todo el mundo que dice que sí que eso no importa pero en la medida que la relación se va va creciendo eso afecta su ego masculino y le crea inseguridades y la relación termina muy mal eso es lo que yo dije no es que a ustedes no les gusta yo dije que no valoran eso algunos hombres 5-3-1-96-50 ¿qué opinas tú? hay un empoderamiento selectivo de las damas dama llámame tú dime si Joan yo pagué bueno yo lo dije que pagué bueno mira yo entiendo lo que dice Lili pero eso pasa eso pasa la mayoría de veces sucede a ver cuando la mujer empieza a sacarle en cara ese tipo de cosas a los hombres que ya hemos visto hemos sido testigos hemos experimentado eso la mayoría de veces cuando un hombre se siente al menos o empiezan a tener problemas en la relación porque una mujer gana más que el hombre porque de alguna forma u otra la mujer hace sentir mal al hombre o lo hace sentir al menos no Adonis eso no es verdad eso no es verdad en alguno de los casos eso no es verdad en alguno de los casos ella dice en Nueva Berlín en alguno de los casos bueno saludos 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 bueno bueno lo que pasa es que cuando la mujer gana más que el hombre y está empoderada quiere barrer con el hombre aunque Lili diga que no pero algunas mujeres eso me pasó eso me pasó en mi vida yo ve que según una persona ella ganaba más dinero que yo y ella me imponía las cosas no te dejan manejar sus finanzas como hacen muchos hombres con las mujeres que le dan todo su cuarto para que lo manejen no porque los cuartos me lo daban para pagar también era para pagar los libros de ella y lo de ella era para que ella lo debratar ay miércoles no había equidad ahí no le daba para el salón no le daba para el salón a él tú y tú solo haría un hombre buena dime buenas mi amor oye necesito ah pero llámame de nuevo y dime porque se cayó buenas buenas dime dime qué opinas tú mira es un asunto profundo porque la verdad es que es como un asunto de psicología o sea tú atraes o sea por ejemplo chicas yo les digo por ejemplo si van a besar 20 sapos para encontrar a uno que sea diferente lo primero es empezar a pensar diferente lo mismo de los hombres o sea yo digo que lo selectivo es que no está siendo coherente o sea para una cosa sí para una cosa no que claro lo hace selectivo redundantemente pero es básicamente qué hace o sea qué hace la mujer si la mujer llega a a tener igualdad basada en el rencor o el dolor perdón o la o la consideración de que de que viene siendo oprimida pues obviamente cuando se ve en la posición va a a sobresaltar ese poder a a exhibirlo demasiado igual si el hombre llega sintiendo que es más solo por eso pobrecito de verdad porque si lo único que usted tiene dinero es por eso entonces el asunto yo creo que es la psicología o sea y tal vez profundo para el espacio pero eh la idea es que que evaluémonos nosotros mismos o sea tú vas a traer lo que tú buscas aunque tú creas que quieres encontrar otra cosa claro estoy de acuerdo contigo gracias mira yo te digo algo si la selectividad viene dada porque la mujer quiere eh trabaja porque la mujer quiere ocupar puestos que antes no se les otorgaba y quiere que cuando le den el puesto le paguen de la misma manera que le pagarían a un hombre en ese puesto si eso es lo que se está reclamando verdad por parte de la mujer sin embargo cuando está en la vida de pareja ella quiere que se mantengan los mismos tratos que se daban antes verdad que antes de que no hubiera igualdad eso no tiene que ver con eso no tiene que eso no es empoderamiento selectivo esos son dos roles totalmente diferentes lo que llama a lo que la mujer está llamando a igualdad a lo que la mujer está llamando a acceso que no tenía antes y que lo desea tener ahora porque se siente en capacidad ahora es un aspecto más profesional profesional y de desarrollo humano que de de relaciones íntimas ok ustedes lo están viendo selectivo porque ustedes creen que el empoderamiento va en todo verdad el empoderamiento de la mujer va en todo no si ustedes se fijan no la mujer no está diciendo yo quiero ser en el sexo la que está arriba siempre ella que ha querido estar arriba está arriba verdad que sí te pregunto están peleando por eso no existe el empoderamiento yo lo veo de la manera de la manera siguiente existen tres tipos de empoderamiento empoderamiento social empoderamiento individual y empoderamiento de relaciones interpersonales ¿cuál es ese? ese entre seres humanos ajá pero ¿cómo se da ese empoderamiento? ¿cómo se da ese? en el sentido de que antes tú eras una mujer donde tú no tenías las oportunidades de trabajar y cobrar como yo ¿verdad? la sociedad te da el chance de tú cobrar como yo por eso el hombre se mal acostumbra a decir tú eres una rana que no tiene trabajo no cobra como yo yo voy a pagarlo todo no me importa asumirte porque en ese tiempo la sociedad me daba a mí como hombre todas las posibilidades uh pasa una generación se vuelve una ah el empoderamiento perdón se vuelve un empoderamiento social es decir ya las mujeres toman control dentro de la sociedad de aspectos en donde el hombre dominaba aspectos financieros exacto hay un empoderamiento individual donde tú ahora mismo si tú quieres abrir tu only fan tú puedes hacer lo que tú ganes ganaste todos los millones y barrer el piso exactamente entonces tú tienes un empoderamiento también las relaciones humanas donde cuando tú entras en una relación amorosa tú cambias ese paradigma de que bueno durante toda una generación los hombres manipulados de cierta manera financieramente a las mujeres es decir yo gano más que tú te invito a salir te mudo bien tú como conocemos muchas situaciones te vas a quedar en la relación porque yo estoy en una estabilidad financiera tú puedes ser tigre más malo del mundo pausa pausa perdón déjame terminar usted puede tener todo un perro de hombre estás mezclando dos empoderamientos espérate estoy dando un caso de ejemplo entonces que pasa ya yo te empodera tú sé la patrona ¿verdad? la jefa tú tienes tu negocio tienes tu cuarto ¿por qué tú no puedes pagar la primera cita? pero ves lo que te estoy diciendo es que estás mezclando el empoderamiento social es una mezcla de todo porque si la sociedad no te da el chance Lili a tú cobra más que yo ¿cómo tú me lo vas a pagar? pero oye eso es lo que te estoy diciendo a ti es que la mujer nunca ha reclamado un empoderamiento de pareja nunca ¿qué no? no la mujer no ha reclamado eso la mujer no ha reclamado eso entonces lo que tú llamas lo que tú llamas oye espérate la mujer no ha reclamado sin embargo ahora cobran más que uno entonces yo no puedo reclamar eso es económico porque eso es económico que estoy hablando claro entonces de pareja tú no entiendes oye pero el económico va lo de pareja ay boy eres tú que lo estás mezclando porque lo económico es porque la mujer se tenía que quedar con ese hombre oye la mujer tenía que quedarse sumisa aguantando golpes engaños escucha porque no tenía el dinero ahora tiene el dinero y por ende tiene la libertad ella tiene la libertad de salir de esa relación si a ella le da la gana porque ella produce pero en ningún momento ella ha peleado para tener dinero para pagar la casa junto con el marido ¿entendiste la diferencia? lo que tú me estás diciendo es la mujer se empoderó y es empoderada por si un tigre obvio se empoderó está cobrando cuarto por el marido que le sigue pagando ahora si el marido se pasa ella recoge su dinero y se va y se va así mismo es eso es eso y ahí volvemos tú sabes dónde hablamos al empoderamiento que no es selectivo que no es selectivo que no es selectivo es selectivo en el sentido de que no es selectivo si tu pareja yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste es verdad la mujer se empoderó y se puede largar de su casa es verdad bien ahora vamos al plano de noviazgo tú hablaste de matrimonio vamos a decir vamos al plano de noviazgo que usted esté empoderada y usted tiene su cuarto ¿por qué usted no me puede pagar? ¿por qué usted no me puede mantener? porque si te pago no me valoras porque si te pago porque tú eres el que no me valora yo te valoro yo te valoro si tú me pagas todo yo te valoro tú eres mi papi chulo mi hombre mi macho mi varón y te paro todos los muchachos y te cuido la casa pero si yo lo hago al revés tú me pegas cuernos porque te sientes poquito hombre tú me sueltas más porque te sientes poquito hombre tú no quieres pasar déjate de eso bebé que no es lo mismo no 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 la única diferencia es que yo no pago el selectivo son ustedes los hombres los selectivos son ustedes los hombres a ustedes no le gusta a ustedes no le gusta a una mujer que se lo de todo mentira no le gusta mentira no le gusta a la mujer que se lo de todo eso es mentira suya ay Joan cálmame a Lili cálmame a Lili ay dímelo atacándome Dios Lili mira Lili ese empoderamiento selectivo si existe la mujer lo que busca es supremacía independientemente a lo que sea la mujer quiere ser suprema te pongo un ejemplo básico dale mira por ejemplo lo que pasó en la relación de Anuel y Yailin ajá quiere encontrarse con un tipo que si ella tiene una mercedes el tipo tenga una más dura que la de ella para poder andar al nivel la mujer no anda en eso de que baja el calore para buscarse a un tipo no olvídate de eso empoderamiento selectivo estoy de acuerdo contigo no me gustó casi si porque me dio la razón voy a responderle no 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 mira yo te voy a decir algo Lili mire ese tranquila porque yo te voy a decir algo el hombre que se siente poco hombre así como tú dices no tiene ni siquiera la confianza en sí mismo para hablarle a otra mujer la verdad porque para el hombre tirarse de otra tipa tiene que creerse el último bacanísimo el último bacano de la película así que si el hombre consigue una mujer que le da de todo y de todo y toda la vaina el hombre lo que se está quieto porque el hombre no es pendejo el hombre inteligente no es pendejo no sabe que la dejan a esa y se meten con una menos que lo haga sentir más cuéntame Paramount Pichu presenta mil años de soledad con Lili López cuéntame venga pensando así que te va a quedar sola no los hombres queremos mujeres que paguen mujeres que asuman compromisos financieros y sociales asúmeme échate un botellón al hombro que yo me enamoro más bebé bebé oye algo lo primero es Yailin mira Anuel tenía Karol G que producía su cuarto y era más famosa y la soltó y le pegó cuerno a Karol G le pegó cuerno porque eso se supo y por eso ya lo botó y ahora él se metió con Yailin con unos carajistas de un barrio dominicano que lo siente como un dios y está feliz eso es lo primero y lo segundo bebé oye algo al último que llamó te está hablando la voz de la experiencia continúa aquí te están hablando la voz de la experiencia yo estoy diciendo lo que yo hice y lo que yo recibí cuéntame ¿qué opinas tú? no una vez varias veces me ha pasado ya 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 yo te lo voy a explicar de esta forma breve el hombre el hombre va y busca a la mujer la puede sacar del hoyo más profundo de la pobreza más profunda de la falta de educación más profunda que te la pipa y el hombre la va a sacar y la va a asumir la mujer nunca va a buscar un hombre nunca va a buscar un hombre que esté por debajo de ella porque como dice DJ cuando una mujer cuando un hombre busca y tiene dinero se busca dinero sueña con darle todo a una mujer pero cuando una mujer tiene dinero siente que no necesita de un hombre y si ustedes están luchando por la igualdad que sea igual todo porque no que sea igual una salidita que tú la pagas o la primera cena que sea tú que me invites a cenar que sea tú que digas tú me gustas vamos a cenar quiero ir al cine contigo voy a pagar hoy es selectivo totalmente así que está hablando vacuencia buen comentario del cuernú hasta la última parte entonces lo que voy a decir es lo siguiente el cuernú dijo algo que me recordó un posteo que yo hice en cultura esta tarde vayan a decirme en instagram cultura dice yo lo publiqué creo que fue una frase que vi que decía un hombre con dinero cuida a una mujer pero una mujer con dinero no quiere a ningún hombre y es la realidad el cuernú el cuernú el cuernú dice una parte importante que es verdad el hombre no tiene miedo de asumir una mujer que está en el piso yo cuando el hijo de eso me hizo pensar en mi relación yo puedo que no tenga cuarto de mañana pero yo tengo un sueño de yo decir yo quiero conseguir todo cuarto del mundo en el aspecto financiero para tener toda mi mujer yo quiero un coger yate ¿me entiendes? esa es la mentalidad del hombre que tenemos desde hace mucho tiempo yo sé que ahora las mujeres se están adecuando a esto y cosas yo sé que de aquí como 60 años las mujeres ya van a estar pagando sin miedo y los hombres no van a adecuar dime Donnie lo de la frase yo la leí hace tiempo y era más más larga tú como hombre o sea un hombre cuando consigue dinero lo único que piensa es en tener a su familia incluyendo a su mujer bien bien ¿verdad? en darle todo a su mujer la mujer cuando consigue dinero entiende que no necesita ningún hombre es verdad eso es es la realidad son más difíciles y yo creo yo leí en un estudio una vez que decía que la mayoría de las mujeres esto fue en Estados Unidos que la mayoría de las mujeres que ganan más el 1% de las mujeres que son millonarias mayormente quedan solteras o solas no mantienen una relación porque su objetivo de hombre es difícil de alcanzar si tú eres multimillonaria si tú tienes todos los cuartos del mundo ¿con quién diablo te vas a meter? a menos que tú tengas una mentalidad humilde que tú dices tú sabes que fulano doctor está cobrando dos pesos pero me hace buena compañía yo gano más que él yo puedo mantenernos a ambos por los siglos de los siglos amén yo lo que deseo es compañía porque no voy a decir que todas las mujeres son así hay mujeres que entienden la realidad de la vida porque hay muchas mujeres también que dicen yo soy empoderada tengo todos los cuartos y cuando tenga 60 años el dinero me hace compañía mentira al final cada ser humano lo que quiere es compañía el dinero es lo de menos o sea si tú como mujer tienes todos los millones de Chan Flynn y quieres mantener a tu tigre 60 años y Dios te lo bendiga que el tigre no abuse de ti como dice Lili o no tome tú sabes ventaja de lo que tú le estás dando es compañía lo que tú quieras al final el hombre lo que busca compañía ya yo te quiero poner bien para que tú no me joda ya eso es todo lo que yo quiero estamos ahí bien tranquilos entonces lo que yo quiero con este tema es que las mujeres algunas no todas intenten soltar esa idea de ese empoderamiento selectivo si tú trabajas tú cobras quizás 10 mil pesos menos que yo pero eso no quiere decir que tú no puedes decir me ven vamos a salir aunque sea a la esquina como una yaroa porque eso no te quita el hombre no te va a tomar ventaja por lo menos un hombre bueno que sirva que 10 te tomaron ventaja no quiere decir que el décimo primero lo vaya a hacer porque al igual como ustedes que Lili lo mencionó hay que besar 20 sapos para llegar bueno bueno nosotros tenemos que besar como somos promiscuos tenemos que besar 150 mujeres delante de ustedes para caer con la buena si la ves delante de ella no la vuelvo a mangar ya tú sabes cómo son últimas llamadas buenas dime hola me escuchan ay hola si baja el radio mi amor por favor ay perdónenme perdónenme ahora si la escucho cuéntame yo quería opinar porque es una mujer independiente que trabajo que no necesito un hombre pero valoro como ustedes dicen un hombre que quizás tiene poco me pueda dar mucho me pueda dar lo que más tiene que uno que me dé 10 mil de cuando tiene un millón vale más que te da poco de lo que tiene pero una mujer empoderada no va a estar con un hombre que quiere que tenga que mantenerlo y sus estándares no van a bajar y eso es una realidad son dos cosas completas de diferentes y no es ser chapeadora no es que la mujer busca no es que sus estándares subieron porque ha trabajado para subir sus estándares entonces creo que es un poco injusto que se vea de esa manera la mujer cuando realmente puede valorar a un hombre que te dé 100 pesos porque nada más tiene 200 pero sin embargo sus estándares no son de 100 son de 500 entonces ¿qué hace? no de mucho más quizás nos adaptamos a bajar los estándares porque el hombre es bueno y yo voy a bajar lo que quizás yo me acostumbre y lo que yo he trabajado para vivir para estar con un hombre simplemente porque es bueno o sea no sé cuál es tu opinión sobre eso bueno estoy en parte de acuerdo contigo no es bajar los estándares pero como estábamos mencionando el tema como tú eres una mujer que trabaja que hace tu dinero lo ideal es que tú lo pagues oye mira yo creo firmemente tú lo pagues oye eso es lo único que yo digo págalo no me importa que el tigre después se vuelve un último dinero págalo tus estándares son de 10 mil millones de pesos está bien pero págalo ya que tus estándares son de 10 mil millones de pesos tú tienes que tener 10 mil millones de pesos claro es como mismo el estándar y los hombres lo saben el estándar de las mujeres que son la gran mayoría andan a piecito pere con uber y quieren un hombre montado porque tus estándares son de hombre montado háblame de hombre montado yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con que hay que tener yo estoy de acuerdo con el tema de la coherencia estoy de acuerdo con la oyente que llamó no hay que bajar los estándares ahora bien hay diferentes tú eres de acuerdo selectiva espérate no pero espérate yo lo digo por experiencia vuelvo y repito no una vez no una vez la mayoría de los hombres no todos cuando se encuentran con una mujer que sabe lo que quiere que produce su dinero que lucha por sus sueños le parece formidable el principio porque se quiere dar a esa hembra y demostrar que él es capaz de darse esa hembra pero cuando están en la relación no aguantan tú sabes por qué Johanna por qué Adonis por qué porque estar con una mujer así eleva sus propios estándares los de él y el que se empieza a sentir de menos porque no le puede caer atrás a ella es el hombre no es ella que se lo recuerda no es ella que se lo dice es que él no se siente suficiente para estar con una hembra y la misma sociedad le dice cada vez que le dicen diablo y esa es la mujer tuya bárbaro hay hombres algunos que sí chévere pero después también ahí le da eso mira en el ego ahí porque a ustedes le gusta socialmente a la gran mayoría sentirse macho varón alfa masculino que es el que paga que es el que resuelve le gusta por eso la tendencia la tendencia es que los hombres incluso están con mujeres más jóvenes que ellos son muy pocos los hay gente contemporánea que están juntos porque la mujer es más madura no es que el hombre tiene más cuartos y le enseña más y se sienta más perdona en esa partecita hombre no busca jóvenes por eso no gusta a la gente educada escucha esto contrario a como se espérate no espérate contrario contrario al hombre contrario como la sociedad ve a la mujer cuando está con un hombre más joven lo que dice es esa mujer está con un hombre más joven porque no puede estar con uno de su edad porque seguro que es una loca y eso es lo que según un chapeador que le está sacando el jugo a la mujer eso es lo que dice la sociedad no es que sea así no es que sea así ella es lo que quiere un compañero porque duró 20 años toda la mujer quiere un compañero en ese caso de la doña viejita con todo lo cual del mundo es lo mismo que dije al principio empoderada estaba con sus estandres altos quedó sola y tiene que meterse con el delivery del colmado que es lo único que le queda portada empoderada suelten esos estándares que la vida no es cuestión de estándares te entiendo que tú no te vas a meter con un tigre arrastrado de la vida pero tampoco no te esperando que venga Bill Gates a resolverte la vida porque al final se quedan solas atención mujer paga tu cuenta paga tu cuenta asúmeme asúmeme le va a ir mal ya beso de mi venimos ahora luego de la pausa aquí en Cultura Radio tengo que hablar tranquilo después de esta pelea venimos luego de la pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 no te quites 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 Gracias por ver el video.